Ok, 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 esperando, 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 esperando estar la transmisión en vivo, esperando que cargue Este, parece que ya, ver que creo que todo esté bien, sí, parece que ya estamos en vivo Hola a todos, ¿cómo están? Hola Fred, estamos un día más acá en Nolingo, esta vez para seguir practicando La unidad del cual nos encontramos en este preciso momento, del cual se llama Escuela El objetivo del día de hoy, como es de costumbre, sería pasar las próximas cuatro lesiones correspondientes del día Para avanzar al siguiente nivel, que en este caso sería nivel 3, corona 3, ronda 3 de esta unidad, ya antes dicha, de Escuela Vamos a ver qué tal nos va en el día de hoy, ya que Escuela, uh, nos hace pensar bastante, pero vamos a que sí se puede Hoy transmití en un poco temprano, así que vamos a aprovechar Este, así que comencemos con la transmisión, comencemos con la primera lección Bien, sí, debo salir ahora más tarde, así que, April Bueno, pues yo tenía tiempo que no transmitía temprano y menos a esta hora Ok, April Eh, ya va, ya va, ya va, ya Hola Céperes, ¿cómo están? Bienvenido a la transmisión aquí, transmitiendo temprano en este preciso momento Porque te voy a salir más tarde, ya que temprano, así que vamos a aprovechar Y mantenemos la gacha, lo importante es practicar Y pero bienvenido, bro, este, it's cool Bien, ya debe ser súper temprano, donde estás tú ahorita Bien, April Bien, sería I always carry my lunch to school Sería yo siempre llevo mi almuerzo a la escuela I always carry my lunch to school Bien, 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 bien About 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 Ok, no hay aula en el primer piso Entonces sería 5 y 48, imagínate Claro, porque son las 7 y 48 del PM Allá, dos horas antes Bueno, está bien, está bien, está bien Ok, sería The Arnold class runs on this floor On first floor First, bien Eh, that I'm really hungry Sería papá, realmente tengo hambre Bien Hola Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido a la transmisión, bro Temprano Vamos Ok, that I'm really hungry Papá, estoy realmente tembriento No, 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 no Ahorita no hay hambre Ya comí Sería Don't worry Don't worry No te preocupes I'm making you a sandwich No te preocupes Estoy haciéndote un sandwich Bien 8.49 en Argentina Ah ¿Verdad? Una hora más Una hora más allá 7.49 8.49 Ok, ok, ok Bien, bien, bien Sigamos Saludos a toda la gente de por allá Ok, sería This is my school Our classrooms are on the second And third floor Ok Sería Otra vez No sonó como bien Ok, sería This is my school Our classrooms are on the second On the Ay Otra vez This is my school Our classrooms are on the second And third floor Bien Creo que sonó mejor Sería Esta es mi escuela Nuestra aula Está en el segundo Y tercer piso Creo que dice eso Bien, 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 bien Quedó Quedó It's cool Ok, sería Completa los espacios en blanco Sería Tom Has Mmm Ok Bien, sería Quedé Quedé primero en división diamante Ok 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 Felicitaciones Bro Uy, yo no me he fijado En qué división me encuentro en esta semana Déjame revisar ahorita Este, pero está bien De primer lugar Puh A ver, sería Que estoy cerca Este segundo Tercero Luego me desplaza Y luego me dejan Pero bueno Ahí se hace lo que se puede Este, sería Tom Tom Has Three Tests On Monday The First Test Is At 8 O And Third Test Is At 2 Bien, sería Tom Tiene tres Pruebas El lunes La primera Prueba Es a las 8 En punto Y La tercera Prueba Es a las 2 Bien, 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 bien Bien, bien Espérense Cuando ya dispongas Hay mucho más tiempo Puh Ahí A lo que me están Desplazando Ahí Los primeros Diez ¿No? Porque creo que Si mal no recuerdo Hay que Mantenerse De los primeros 10, ¿no? Para avanzar a la siguiente división o mantenerse a la actual, no recuerdo ahorita. Bien. Y llegar a los 30.000 puntos de experiencia. Bien, 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 bien. ¿Qué más, Mr. Cosmo? Bienvenido a la transmisión. Bien. A ver, use a pencil. Uso un lápiz. Uso un lápiz. Uso un lápiz. Hoy no me dejaron quedar en el primer lugar en la división de amantes. Me dejaron en el lugar 3. Uy, sí. Díganme esos días, José. Cuando de repente... Uy, voy a llegar al primer lugar. Luego de repente hay alguien que... Uno avance y luego te pasa, avance. Y estamos como entre la pelea y al final, coño, ya tengo que irme. Y cuando regreso ya está súper avanzado. Pero bueno, ahí dando la pelea. Como a decir, ah, me pasaste. Y te vuelvo y te paso. Una vaina así. Pero muy bonito eso, realmente. Ok. Completar los espacios en blanco. Sería... Ah, no. Sí, claro. Ah, I am taking... Claro. Ah, claro. Los primeros 10 como para mantenerse la división. Y los primeros 3 para avanzar. Si me lo recuerdo, ¿no? Ok, bien. Sería completar los espacios en blanco. Sería... No, 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 no. A ver. I am taking... No, 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 no. Yo tengo... No. Yo estoy haciendo... Ah, claro. O sea, I am taking two tests today. My first test is in the ten... Ay, Frey. I am taking... I am taking two tests today. My first test is in... Ay, bien. Me gusta el inglés. Otra vez. I am taking two tests today. Test today. My first test is in the ten... Ay, ¿por qué no me sale? Otra vez. I am taking two tests today. My first test is in ten minutes. Ahora sí. And my second test is at one o'clock. Bien. Esta vez sí me salió. Sí, no sé por qué me estaba enredando esta parte. Bien. Sería... Estoy haciendo dos pruebas hoy. Mi primera prueba es... Ah, es... En diez minutos. Y mi segunda prueba es... A las una en punto. Bien. Isku. ¿Cómo estás, pana? Este... I'm fine, bro. I'm fine, bro. Espero que se encuentren todo muy bien. De verdad, gracias por pasarse por acá. Súper temprano en el día de hoy. Este... Fuera de lo acostumbrado últimamente. Que transmito como tipo... Diez, once de la noche. Pero bueno, hoy sí. Porque tengo... Después de esta transmisión tengo que salir. Así que vamos que sí se puede. Es que en una computadora... Es que en computadora máximo sacas 15 puntos de experiencia por lección. Y en el celular 20 puntos. Y a veces más por... Ah, ¿verdad que sí, Sergio? ¿Verdad que eso sí me he fijado? No practico tanto en la aplicación. Pero hay como una opción de... Como está diciendo, duplicadores de puntos. Pero creo que es por cierto tiempo, ¿no? Entonces, imagínate. Eso sí es ventaja. Pero bueno. Yo por comodidad en el teclado. Y por la transmisión también. Se me hace fácil por acá la computadora. En la penúltima división solo avanzan los primeros cinco lugares para pasar a la división. Ah, ok, ok, José Pérez. Bien, bien, bien. It's cool. No me he recordado. Ok, Mrs. Jackson teaches on the second floor. Creo que dice eso. A ver. Can you carry these books up to Mrs. Jackson's class? Her classroom is on the second floor. Thank you. Thank you. Listo. Perfecto. Sería la señorita Jackson enseña en el segundo piso. Bien. Lo explico. Ah, duran 15 minutos. Ok, ok, ok. Este, pensaba que era un poquito más. Ah, no, está bien, está bien, está bien. Este, bien. Claro, de vez en cuando uso la aplicación. Pero si de repente tengo un chance fuera de casa en el teléfono. Ahí si acaso. Pero un repaso. Un repaso de las unidades atrás. Pero no uso mucho tanto la app del teléfono. Este, pero de ahí esporádicamente, por así decirlo. Es más, este, hay momentos que cuando. Yo, que si de repente tengo chance de tomar el teléfono para practicar un poquito. Eh, generalmente lo hago, o lo hacía tanto. Eh, en ese, en ese, en ese, en ese, en ese, ah, bien, bueno, por ahí. En ese entonces que si practicar desde el navegador directamente. Porque si practicar desde el navegador directamente del teléfono. Este, la mayoría de los cuestionarios es así. Escribir letra por letra. En cambio a veces en la app, en la app, este, de Duolingo. Eh, como en buena parte hay que seleccionar estas palabras así, ¿saben? Entonces, pero en el navegador como tal. Si me permiten escribir más de esta forma que la app de Duolingo. Creo yo, si mal no recuerdo. Eh, bien. Bien. Ok, sería, nosotros estamos subiendo al tercer piso. Bien, estamos subiendo al tercer piso. Bien, 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 bien. Eh, pana significa amigo. Sí, podría decir pana. Pana, brother. Bueno, no, brother, hermano, bro, amigo. Este, sí, podemos decir que sí, pana amigo. ¿Qué pasó pana? ¿Cómo está pana? ¿Cómo va a decir brother también, amigo? Es como... Ok. Eh, en la aplicación está dado, están dando dos duplicados de 15 minutos por completar una lesión de 6 AM a 12 y de 6 PM a 12 AM. Ah, ok, ok. Básicamente sí, cosmo. Sí, sí, sí. Este pana es como decir amigo, básicamente. Este, sí. O sea, realmente traducción como tal, no, pero se puede decir que sí. Yo, por lo menos, yo, es más, nunca lo he pensado. Pero decir, eh, palepana. Como decir, eh, palemigo. Así, básicamente eso. Este, bien. En el celular también aparece la opción de escribir o elegir las palabras de... En celular también aparece la opción de escribir o elegir las palabras al igual que... Ah, ok, ok, ok. Porque si me lo recuerdo, Sergio, claro. Eh, porque hay unas lecciones que sí o sí, corríjame si me equivoco, que sí o sí, os juro, quiere que escriban así, en vez de seleccionar esas palabras en vez de escribir. Corríjame, a lo mejor me estoy equivocando. Este, bien. Bien, gracias, brother. Gracias, pana. Bien, sigamos. ¿Podrías llevar tu... De verdad que sí, nunca me lo había preguntado, pero sí, básicamente es eso. Eh, eso pues. ¿Podrías llevar tu mi guitarra? ¿Podrías llevar tu mi guitarra? Ok, sería... Eh, hola, buenas noches. Bienvenido, Joel. ¿Cómo estás? Bienvenido a la transmisión, bro. Buenas noches, bro. Este, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí temprano, transmintiendo. Hoy temprano. Creo que por hoy, porque como tengo que salir más tarde, entonces así aprovecho. Y aprovecho como llegué temprano ahorita, entonces, bien. Pero generalmente transmito la hora de ayer, diez y media, once. Pero hoy se me dio a llegar temprano hoy. Bien. ¿Podrías llevar tu mi guitarra? Eh... Cole, Cole, you take my guitarra. Podría. Podría. ¿Era así? Mmm... Ah, claro. Cole, you take. ¿Podrías... ¿Qué? Podrías llevar... Oye. My guitarra. Ok, ok, ok. Sería... Cole, you take my guitarra. Podrías... Tu... Eh... Tomar mi... Ah, claro. Llevar. Tomar. Lo que pasa es que estaba pensando usar este. Carry. ¿Podrías tú llevar mi guitarra? No, pero también, claro. Take. Llevar. Ya... Me imagino el contexto, entonces, sí. Bien. Ah, no. Pero de las dos formas, también, también, también. Es el... ¿Podrías llevar mi guitarra? O... ¿Podrías llevar mi guitarra? Bien. Gracias, muchas gracias, Mr. José. Gracias, gracias. Bien, sigamos. Revienten esos likes. Bien, sería... Apenas llevamos uno. Sería... It's a little tired today. Sería... Mamá, está un poco cansada hoy. Sería... Don't worry. She is okay. No te preocupes. Ella está bien. Hola, Galactic. ¿Cómo estás? Bienvenido a la transmisión. Welcome to the stream. Estamos transmitiendo hoy temprano. Early. Early. Hoy. Early. Temprano. Early. Se me lo recuerdo. Bien. Tienes tres likes. ¿Será que llegaremos a cinco? Yo creo que sí. ¿Tienes un lápiz? ¿Tienes un lápiz? Uy, qué fin de transmitir. Esta verdad. Pero bueno. Generalmente por mi trabajo no lo puedo hacer, pero... Bien, 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 bien. Él está llevando muchos libros. Ok. Él está llevando. Sería... Karim. He's Karim. A love of... Esta vez no me va a joder el many. Ok. Ayer me equivoqué así y no. Sería a love of... Boss. Jaja. ¿De qué trabaja, maestro? Eh... Ya te digo, ya te digo, ya te digo. He's Karim a love of Boss. Ok. He's Karim a love of Boss. Vamos a decir que trabajo en una fábrica. Vamos a decir así, bro. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Bien. ¿Cómo es que se dice fábrica? Factory. 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 Ok. Sería... Eh... We. Nosotras nunca nos preocupamos por esa clase. Eh... A love of. Sí. A love of. Ah, verdad. Verdad. Yo iba a decir. Ivanoi. Eh... Portugués, ¿no? Portugués. The class. Portugués. Wow. ¿Cómo? Qué rápido. Eh... Sería... Nosotras sería... We never... We never... Nosotras nunca nos preocupamos. Ash, ¿no? ¿No? Por esta clase. ¿Por esta clase? About the class. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nosotras nunca nos preocupamos. Sí, yo no sé por qué iba a poner Ash. We never worry about that class. We never worry no lleva Ash. Claro. Listo, Galati. Gracias, Cosmos. Gracias, Galati. Gracias, José Pérez. Gracias. No sé por qué me empeñé en poner esa palabrita. Ash significa... Ash. Ash significa... Nuestra, no. O sí. A nosotros. O sea, a nosotros, nuestra. ¿Cómo decir? Quería dar un ejemplo. Eh... Ay, un ejemplo lo vimos en estos días. Por eso es que estaba pensando en Ash. Nuestra, nuestro, a nosotros. Creo que se dice nuestra, no, ¿no? Nuestro. Claro, nosotras, nuestro, a nosotros. Que no recuerdo el ejemplo. Por eso estaba pensando en el Ash. A nosotras. Ah, claro. A nosotras nos gusta Ash. Ay, qué cuello. No recuerdo bien el ejemplo. Es difícil traducir Ash. Ah, ok, ok. Sí, es que estaba tratando de recordar. Y lo vimos en estos días. Es que no recuerdo cómo estructurar las plases. Es que no recuerdo muy bien. Eh... He is helping us. Él está ayudándonos. A nosotras. Él nos está ayudando. Ok. Él nos está ayudando. Ok, 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 ok. Sí, era más o menos algo así el ejemplo. Eh, como que era. Bueno. Pero estaba bueno el ejemplo. Thank you very much, Mr. Galactic. Ok, sería. Yo siempre escribo con lápiz en clase. Me gustaba escribir, era en bolígrafo. Dígame, cuando uno se equivocaba las letras. Uff. Bien, bueno. I always. I always. Writing. No. Write. I always write. With. With lo escribí bien. No, porque estoy escribiendo mal with. Ok. With con lápiz en clase. With. Pencer. En clase. Ok, ok. Gracias a todos por explicarme. Bien, 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 bien. Bien. Qué bonito, qué bonito. Qué bonito está esta oración, porque me hace pensar. I always write. With. Con lápiz. Porque aquí dice, yo escribo. No, yo siempre escribo con lápiz en clase. Y tú me lo escribes, José Pérez, con un lápiz en clase. Pencer en clase. Ah, pero en clase, ¿no? En clase. En clase, en clase. A ver. Bien. Otra solución correcta, como lo escribió José Pérez. I always write with a pencil in clase. La A. Sacaron captura de esto. Gracias, José Pérez. Cheese. Esto me hace acordar cuando ella es maestra. Ella es maestra. En español podemos decir, ella es maestra. Pero en inglés hay que decir, ella es una maestra. A pesar que en español no esté escrito una. Sería, she has a sister. Pero bueno. Normas, normas. El autocorrector me lo puso así. Pero sí pasó, ¿verdad, bro? Sí pasó. Por ejemplo, sé que cuando nos estamos refiriendo a una profesión. En vez de decir, ella es. Y directo a la profesión, hay que decir primero, ella es. Y luego la un o una. En este caso, la letra A. Y en lo que nos referimos. En este caso, ella es una maestra. She has a sister. A pesar de que en español no esté escrito el un. Entonces, en inglés es como una norma. Pero esta parte acá me hizo pensar. Pero de las dos formas se escribe. Pero del otro ejemplo que estoy comentando, sí o sí hay que escribirlo con la A. Pero en este caso, de las dos formas. Yo supongo que de las dos formas aquí pasa. Pero bueno, está bien. Bien. Perfecto, perfecto. Recuerden que hoy estamos a gacha número 271. Aquí firme, día domingo. Bueno, como perón observar, ya llevamos la primera lección. Vamos por la segunda. Vamos de una vez. Que me están esperando. Hay que se esperen, ¿vale? Ok. Una lección de inglés. Que viva el inglés. Y el portugués también. Y todos los idiomas. En inglés lección. Sería una lección de inglés. En inglés lección. En inglés lección. En inglés lección. En inglés lección. Bien, 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 bien. Como suelo decir, me gustaría aprender el portugués más adelante. Es uno de los idiomas. A lo mejor con el tiempo cambié un poquito de opinión. A lo mejor me apunte con otro idioma. No sé. Pero sí me gustaría aprender luego otro idioma. Jeans. 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 Ok. Completa el espacio en blanco. Sería. Students, can you see the blackboard from the back of the classroom? Otra vez. No sonó bien. Sería. Students, can you see the blackboard from the back of the classroom? Ok. Sería. Estudiantes, ¿pueden ver la pizarra de atrás del aula? Yes, I can see the blackboard. Bien. It's good. Students. Students Cosmo. Bien. Thank you very much. Pueden ver la pizarra desde la parte de, claro. Ah, claro. Puedes, pueden ver la pizarra desde la parte de atrás. Parte de atrás de la parte de atrás de la clase. Classroom. 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 Bien, 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 bien. Ah. Bueno, está bien, está bien, está bien. Está bien, Sergio. Could. Could. Cool. Could. 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 Cool. Bien, 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 bien. Perdón, que envío palabras sueltas. Las envío sin querer. No te preocupes, bro. No te preocupes, bro. Aquí estamos a gusto. No te preocupes. El profesor usualmente escribe en la pizarra. Sería. The professor usually writes on the blackboard. Blackboard. Board. Blackboard. White. ¿Qué series ustedes ven en inglés o qué película han visto o qué series están viendo actualmente en inglés? Ya está. Yo, como comenté ayer, yo estoy viendo, ya voy por el capítulo 3 de The Big Bang Theory. Desde anterior, ¿no? Lo que están haciendo esas personas, más o menos uno trata de deducir, pero sí unas que otras palabras uno logra captar. Ahora, claro, esta palabra significa esto y esto. Es muy interesante. Me gustó. Ok. Y, claro, como son capítulos de 20 minutos, 20, 24 minutos, entonces, si no tengo tanto tiempo, que sea 20 minutos al día viendo esa serie, mi estreno no se va familiarizando con el sonido y así uno puede familiarizar, mejorar un poquito más la pronunciación, pienso yo. Ok. Sería. I study sometimes. But my sister studies. Lo sería. Yo estudio a veces, pero mi hermana estudia mucho. Estudia mucho. Este. Y, claro, ese consejo, ver películas y series, en parte de ustedes que me lo han dicho, pero vean esto, vean esto. O sea, trata de ver más películas y te familiarizan más con el sonido y todo eso. Sí, lo voy a poner más en práctica, pero es muy bueno. Este. Dicen que es bueno estudiar más de un idioma a la vez, como que ayuda a retener palabras. Sí, aunque también dice, también dice Sergio que personas que trabajan, claro, eso dependiendo de cada persona, claro está, no lo he puesto en práctica yo personalmente, que al estudiar dos idiomas, en el momento de tratar de recordar un idioma y el otro idioma, entonces te vas mezclando el idioma en vez de decir un idioma, termina diciendo el otro. Pero yo pienso que al final es cuestión de práctica, pero de las dos formas es muy válida. Si una persona quiere practicar un solo idioma, bien, dale. Si quiere tratar de practicar los dos idiomas, también dale. Ambos son válidos. Lo importante es practicar todos los días y así uno va mejorando. Bien. Pero bien. O sea, Sergio, bien, bien, bien. Hola a los amigos, ¿cómo están? Bienvenido a la transmisión. ¿Cómo estás, bro? Aquí transmitiendo hoy temprano. Tengo que salir más tardecito y aprovechando que llegue hoy temprano. Este. Frey, ¿estás realizando los cuentos de Olingo? Tengo tres hechos nada más, pero tengo que retomarlo. Tengo, porque bueno, prácticamente no lo he hecho, solo tengo los primeros tres. Pero quiero retomarlo pronto, bro. Este, los cuentos de Olingo te enfatizan la pronunciación. Ok, ok, ok. Sí, este, aquí más bien tuvimos, este, una transmisión que, dos transmisiones, una transmisión que hicimos los primeros tres cuentos de Olingo, pero hay que retomarlo pronto. Patricia Stadis Music. Sería Patricia Estudia Música. Bien, 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 bien. Ah, cierto, yo también empecé a aprender traduciendo video. Ah, cierto, yo también empecé a aprender traduciendo video. Es bueno, es bueno, es muy bueno. Este, completa los espacios en blanco, sería My friend Peter, my friend Peter worries about our classes a lot, but I never worry about ten. Ok, sería mi amigo Peter se preocupa sobre su clase mucho, pero yo nunca me preocupo por eso. Creo que dice, ¿no? Para él. Mi amigo Peter se preocupa por su clase mucho, pero yo nunca me preocupo por ello. ¿Quieres usar la pizarra blanca? White, white board. White, board. White, board. Bien, white board. ¿Quieres usar la pizarra blanca? A mí me va a pasar lo mismo. Hay unos canales de YouTube que te ponen la canción con letra en inglés y abajo en español. I am listening to you to learning spanish. No entiendo mucho. It's good, Mr. Cosmo. Estoy aprendiendo tu aprendizaje español. Bueno, no entiendo mucho. I understand. ¿Cómo es? I many understand. I many understand. Eso es lo que hago, pero pongo inglés abajo y español arriba. Sí. Sí, bro. En uno de estos videos que he visto, los videos cortos, sí, he visto que pone los dos idiomas. El español arriba y el español abajo. Si mal no recuerdo, claro, está. Ah, no. Lo estaba comentando, bro. Thank you. Ok. Sería completar los espacios en blanco. Sería I carry... I never carry... Ok. Sería I never carry my boss to class. Alberto carries 10 for me. Sería yo nunca... Llevo mis libros a clases. Alberto, llevas... Los su... Alberto lleva los suyos... Alberto los lleva para mí. Damn. Claro. Alberto los lleva para mí, supón. Estoy escuchándote para aprender español lo que dijo Cosmo. Sí, I'm listening. Ah, coge, yo lo dije mal. No, 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 no. Sí, 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 sí. Perdón, 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 perdón. Perdón, perdón, perdón. Yo no sé por qué... Claro. Creo que dije listening. Pero por algún momento, no sé. Learning. Learning. Estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo. Por eso. Listening, claro. Escuchando, estoy escuchando. Y yo dije... Aprendiendo, sí. Isco. Más que claro todavía. He's writing a question on the whiteboard. O sea, lo dije... Claro, fue que listening. Y aquí dice learn, de aprender. Claro, está. Bien, 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 bien. Listening, listening. Escuchando. Y yo que... And learning. Claro, si fuera and learning, I am learning. Sería estoy aprendiendo. Aprendiendo, escuchándote... Bueno, eso es. Bien, sería... He's writing a question on the whiteboard. Sería... Él está escribiendo una pregunta en la pizarra blanca. Ok, sería... Estoy escribiendo... Una pregunta... En la pizarra blanca. Porque yo puse estoy. Sería... Él está... Te estás confundiendo, Freddy, completamente. He is... Él está... Se supone que allá estoy. Yo escribo una pregunta en la pizarra... Él está escribiendo. Mira, lo escribí súper mal. Estoy acá. En vez de leer listening... O sea, de seguir escuchando... Vamos, 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 vamos. Pues sí, ¿cómo? O Sergio, que estás también... Portugués, ¿no? También. Este... Bueno, bueno, por lo menos para mí. Bueno, me imagino que para ti también, Cosmo. Claro, a lo mejor uno puede leer. Uno puede más o menos entender la escritura... O escribir en inglés. Pero lo más difícil sería... Es... La pronunciación. Sé que... Por lo menos por mi parte. Yo sé que tengo que mejorar... Muchísimo, muchísimo la pronunciación. Pero poco a poco. Y vamos. Ok, sería... His mom is sick and he worries every day. Sería... Su mamá está enferma y él se preocupa cada día. Ok, sería... Su mamá está enferma y él se preocupa cada día. Hola, Valeria, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, hola. Bienvenido a la stream. Bien, 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 bien. Mi papá está preocupa por mí. Ok, sería... Mi papá... ¿Qué es para mí? Bien, 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 bien. Está bien, está bien. Me estoy confundiendo con el about también. Mi papá está preocupando por mí. Por mí. Claro, por mí. Es para mí. Bien, no pasa nada por ahí. Ahí está el español y el portugués. Yo estudio español y el portugués. Sería... Ok. ¿Cuál tema es más fácil? Sería... ¿Cuál tema es más fácil? O ¿Cuál materia es más fácil? Bien, 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 bien. ¿Cuál materia es más fácil? Sigamos. Mi profesor usualmente cariesa una caja de pincelos para la clase. Eh... Sí, es pronunciación. Creo que es... Es muy difícil. En los Estados Unidos hay una competencia. Hay una... Hay una... Esta palabra no... Hay una llamada. Eh... Hay una competencia de llamado. No... No... I don't know. I don't know. O I don't remember lo que se diga. Esto. How do you say this in Spanish? Please. College. College. I'm feeling... I'm feeling... I'm... I'm feeling... I'm feeling... I'm feeling... I'm feeling... I'm feeling... My teacher... ¿Qué asunto es más difícil? My teacher usually carries a box of pencils to class. Eh... Carry. My teacher usually carries a box of pencils to class. O que sería... Mi maestra usualmente lleva una caja de lápices a clase. Verdad. Se me olvidó. ¿Qué pasó? Y eso que lo escuché. My teacher usually carries. ¿Por qué carries? Estamos hablando de ella. Cuando hablamos de ellas, entonces hay que agregarle la S. En este caso, IES. Carry. Bien. What subjects are you studying? Ay, no sé. Me estoy confundiendo ahorita. No sé por qué. Bueno. Si es parte del proceso de aprendizaje, hay que disfrutarlo. Si la pronunciación es muy difícil. Bien. En Estados Unidos hay una competencia... Ah, entonces Kalech. Kalech. No sé si lo estoy pronunciando bien. Kalech significa llamada. Entonces hay una competencia llamada. Este... A. A ver. Spilling bit. Spilling bit. Sería en la que los niños compiten para letrear palabras habladas. Ok. Work kids. Donde los niños... Ok. Kids. Ok, 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 ok. The school. The school. The school. What suggests. Interesting. Interesting competition. Ok. Sería. What suggests are you studying? Ok. Sería. ¿Qué materia tú estás estudiando? Bien. Sería. ¿Qué materia estás estudiando? De verdad que eso. Aprender un idioma... Es muy interesante. Me hubiera gustado ponerme más a lleno atrás. Pero bueno. No importa. Nunca es tarde para aprender y avanzar. Y vamos con todos. Con todas. Y si me lo permito, luego aprenderé otro más que si me gustaría. ¿Qué materia estás estudiando más? Aparte que mucho beneficio al aprender un idioma. Ok. ¿Tomas tus lecciones de baile? ¿Tomas tus lecciones de baile? Tomas tus lecciones de baile. Ok. Sería. Do you take... No. ¿Tomas tus lecciones de baile? ¿Tú tomas lecciones de baile? Ok. Sería. Do you take... Eh... Eh... Dancen... Dance... Lecciones de baile. Dance. Dance. Siempre con ese ing me está confundiendo. Vamos. Lecciones. Thank you very much, Mr. Cosmo. Do you take them lessons? Bien. Otras... Ah, pero sí va. Sí, sí va el ING. Esta es la que me confunde. Eh... Leslie Roberto Morales González. Bienvenido a la transmisión. Un gusto verlo por acá. Welcome to the stream. Bien. Vamos, bro. He's writing a question on the whiteboard. Ok. Sería. He's writing a question on the whiteboard. Sería. Él está escribiendo una pregunta o un cuestionario en la pizarra. Entonces, sería. Él está escribiendo una pregunta en la pizarra. Bien. Mi papá se preocupa por mí. Entonces, sería. My dad worries about me. Bien. Mi papá se preocupa por mí. Sería. My dad worries about me. Perfecto. My teacher usually carries a box of pencils to class. Ok. Sería. My teacher usually carries a box of pencils to class. Bien. Sería. No trae. No. No suena bien. My teacher usually carries a box of pencils to class. Ok. Sería. Mi maestra usualmente lleva una caja de lápices a clases. Bien. 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 Como perón observar, llevamos dos lecciones. Vamos por la tercera de una vez. Vamos. What time is significa qué hora es? Bed. Cama. Bed. Bed. Cama. Cortesía de Cosmo. Creo que me lo recuerdo en el día de ayer. Si me lo recuerdo. Bed. O fue José. Bueno. Cosmo. Cama. Bed. Esta sí me la dijo José ayer. Freud don't remember. Bed. ¿Cuál era la palabra José al significado de bed? Bed. 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 Es cama. Bed. No recuerdo. Lo tengo ahí, pero tampoco lo logró visualizar. Ok. Sería. Do you need? Oferta. 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 Ah. Licitación. Lo había visto. Licitación. Oferta. Bien. 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 Licitación. Apréndetelo Freddy. Ok. Bien. 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 Gracias. Sería. Do you need? Do you need both of those pens? I need something to... ¿Qué? I need something to write with. Ya. Tú necesitas ambos bolígrafos. Esos. Ambos esos bolígrafos. Yo necesito escribirte. Yo necesito. Escribir contigo. Ok. I need something. Yo necesito. Algo. Yo necesito. Necesito escribir con algo. Ok. Galactique. Thank you. Ok. Valeria. Ok. Necesito. I need something to write with. Claro. Necesito. Escribir con algo. Ok. 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 ¿Está buena esta? Bien. Gracias muchachos. Necesito algo con que escribir. Ah. Necesito algo. Con que escribir. Necesito. Necesitas ambos bolígrafos. Necesito algo con que escribir. Ok. Este tipo de frase nos hace pensar bastante. Bien. Four. Four. Thank you for the words. Ok. Gracias por las palabras. Sería. Thank you for the words. Bien. He completado los espacios en blanco. Sería. Daniel. Este y esta. Bien. Sería. Daniel has to take this course. And I have to take it too. Ok. Sería. Daniel tiene que tomar este curso. Y yo también tengo que tomarlo. Yo también tengo que tomarlo. Bien. Julia has to learn Spanish. Julia tiene que aprender español. Julia has to learn Spanish. To learn. To learn. Bien. Cosmos has to learn Spanish. Bien. Sigamos. How many new words are in this lesson? Ok. Sería. How many new words are in this lesson? Ok. Sería. ¿Cuántas más palabras son en esta? Bueno. Ya. Sería. ¿Cuántas nuevas palabras hay en esta lección? Con acentó la O. Claro está. Bien. ¿Cuántas nuevas palabras hay en esta lección? Yes. I got to learn Spanish. It's cool. It's cool, Mr. Cosmo. Ok. Sigamos. Completo los espacios blancos. Sería. But. Aquí por descarte. Nada más. But has. Y esta. Bien. Ahora sí. Sería. But has to read the question. And you have to tell him to answer. Otra vez. Sería. Bo has to read. Read. Ok. Bo has to read the question. And you have to tell him the answer. 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 Bueno. Más o menos por ahí voy. Sería. Bo tiene que leer el cuestionario o la pregunta. Bueno. Bo tiene que leer la pregunta y tú tienes que. Y tú tienes que decirle a él la respuesta. Ok. Decirle a él. Decirle. Him. O decirles las respuestas. Así. Bien. Los estudiantes tienen que leer este libro. Sería. Test. Students. Have. Students. Have to. Read. That. Book. Ok. Los estudiantes tienen que leer este libro. Students. Have to. That. Esto va a ser para ofreír. Mosca. Los estudiantes tienen. Que leer. Ese libro. Bien. Bien. Otra solución correcta sería de students have to read the post. Bien. Um. Elisa. What's the word for pen in Portuguese? I have to use that word in a sentence. Can you tell me? Bien. José Pérez. Students have to read the post. Ok. A ver. Um. Elisa. Elisa. What's the word for pen in Portuguese? En portugués. I have to use that word in a sentence. Can you tell me? Can you tell me? Can you tell me that word in a sentence? Serían. La uno, ¿no? One. Palabra por pen en portugués. Exacto. 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 To know a word. She wants to know a word. Ella quiere saber una palabra. Bien. En portugués. Bien. Thank you, Brimash, a todos ustedes. Bien. I'm enjoying all of my courses. Courses. Cursos. Courses. Nuevas palabras de esta unidad. I'm enjoying all of my courses. Sería. Estoy disfrutando todos mis cursos. Vamos, dolingo. ¿Sabes cuál es? Ahorita que me estaba acordando el nombre de la aplicación. No me acuerdo si lo comenté. La aplicación esa que quería. Que cuál, 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 cuál. De repente. No me acuerdo si fue uno de ustedes que me dijeron. No sé. Se me vino ahorita la mente. ¿Cómo es que se llamaba la aplicación? Entonces, bueno. Yo lo tengo descargado. Lo descargué para que no se me olvidara. Hello, Tal. No. Y... Ay. ¿Dónde está? ¿Qué se hizo? Déjame ver. Déjame ver. Déjame ver. Estoy buscando la aplicación. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama? Cake. Claro. Cake es la de... Hello, Tal. No. Hello, Tal. No. Bueno. Sí lo tengo instalado. Hello, Tal. Que es bueno. Pero no lo tengo instalado. Cake. Lo tengo instalado. Thank you. Pero hay una que era la que yo decía. No me acuerdo si ustedes me lo comentaron luego. Y fue porque lo bajé. O... O de repente me acordé. O lo vi, lo bajé. Entonces, déjame ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo lo descargué. Tema. No, no, no. Tiempo. WhatsApp. Video. Yo lo descargué, muchachos. A ver. No creo que no lo haya instalado. Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Discord. No. DjDry. Enter. Son. Scanner. A ver, a ver, a ver. Hello, Tal. No. Hello, Tal. No. Hello, Tal. No. Que lo tengo instalado. A ver, a ver. Ay, que... Ya, 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 ya. Ya, que quiero ver si ustedes lo conocen. No me hagas así que no lo instalé. Yo lo vi, casualmente. A ver, LinkedIn. Mal. Mensaje. Remoto. A ver, a ver, a ver. No, esto no, 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 no. O le habré sacado un captura. No creo que le haya sacado un captura nada más. Ya, déjame seguir acá. Bolígrafo. Pench. Pen. Bolígrafo. Ay, ya va. Es que quiero... Ya, no creo... Porque no... Si lo vi, ¿por qué no lo descargué? Yo creo que lo descargué. O fue en el otro teléfono. A ver. A ver. A ver. Que no creo que no lo haya instalado. Si lo vi. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. No, aquí no. Este teléfono casi no lo uso. ¿Será que le saqué una captura? A ver. A ver. He completado el espacio en blanco. Sería... David has to... David has to... ¿Qué? Ok, ya. Sería... David has to carry his boss to school. He can put them in a little pad. Ok, sería... David tiene que llevar sus libros a la escuela. Él no puede poner eso en... En su bolso pequeño. Bien. Bien, 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 bien. Ya, ¿qué quiero ver? Imposible que no lo haya descargado. Si no, lo tendré que buscar otra vez, muchachos. Bien. Gracias por las palabras. Sería thank you. Thank you. For the... Wash. Bien, 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 bien. El curso es realmente interesante. Ese curso es realmente interesante. That course is really interesting. Ok, sería... Ese curso es realmente interesante. I want to tell my friend the answers. I want to take... I want to tell... Ok. Sería... I want to tell my friend the answer. Yo quiero decirle la respuesta a mi amigo. Bien, le quiero decir la respuesta a mi amigo. Bien. Le quiero decir la respuesta a mi amigo. Sería... I want... I want to tell... I want to tell my friend... I want... I want to tell my friend the answer. I want to tell my friend the answer. Bien. Perfecto. Bien, ya llevamos tres lesiones. Nos faltaría uno más para alcanzar el objetivo del día de hoy, que sería nivel 3. Vamos por ello. Pero antes déjame ver si puedo conseguir la aplicación rápido. Dame un chance. Yo juraría que lo descargué. Yo dije, lo voy a descargar para luego indagarlo. Porque lo vi de casualidad. No recuerdo si es que fue que lo vi de casualidad o fue que algunos de ustedes luego me lo dijeron. Aparte de cave. A ver... No, no, no. Cave... Este no, este no es... Calendario... No. No, 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 no. No, no, no. A ver, a ver, a ver. Dry scanner... No, 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 no. Tampoco, 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 tampoco. Mercado... A ver, a ver, a ver... No. Tampoco, tampoco. Tampoco, tampoco. Como que no. Déjame buscarlo aquí un momentico de la tienda. A ver si lo tengo aquí grabado. En las aplicaciones. Actualizadas. Instaladas. A ver... No, 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 no. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿What is? ¿What is that? Hello, tell us. Dijimos que esa no era. Sí, papá, no lo encuentro. I don't... I don't... I don't watch. ¿Sabe? ¿Le saqué un capture? A ver, déjame buscar rapidito las captures. Si no, bueno, seguimos. Luego lo busco con calma. A ver, a ver, a ver, a ver. No, I don't... I don't watch. I don't watch. I don't watch. Bien, sigamos. And. Yo juraría que lo descargue. And. Completa el espacio en blanco. Juraría que lo descargue, en serio. Bueno, sería... Ok, let's... Ok, sería... Ok, let's read this page together, Lucas. Ok, sería... Ok, leamos esta página juntos, Lucas. Bien. Each of the lessons is important. Each of the lessons is important. Sería cada una de las lecciones importantes. Bien, sería... Each of the lessons is important. Each of the lessons is important. Each of the lessons is important. Si lo coloco aquí en... A ver, aquí rapidito. Es que me quedó esas obras porque se supone que yo lo había descargado. Eh... A ver si lo coloco así. Pronunciación. Inglés. A ver qué me parece. Creo que era esa. Elsa. Creo que era esta. Elsa. Make a go in child impression. Que ustedes conocen la aplicación Elsa. En inglés, Elsa. 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 Creo que esta era la que había visto. Yo creo que sí. Es malo. Lo voy a instalar. Para que no se me olvide. Ya lo instalé. Elsa. No sé si ustedes lo conocen. Elsa. Learn English Speaking. Aprender inglés. Elsa. Esa creo que la que ya había... La que él estaba comentando que me pareció interesante. Elsa. Learn English Speaking. Sería aprender inglés hablando. A ver. Yo creo que sí era esta. Que dice. El primer paso de la seguridad es comprenderlo. Desarrollo. Es bastante buena la aplicación. Ayuda bastante. Ok. Yo creo que esta era la aplicación que yo estaba buscando a la vez pasada. Elsa. Elsa. Learn English English. Ya lo... Ya lo descargué. No sé si ustedes le pueden echar un vistazo también. Habla inglés como un hablante nativo. Reduce su acento y mejora su pronunciación. Creo que esta era. Se escribe así. Elsa. Elsa. Bien. Creo que esa era la aplicación. No entiendo por qué no lo instalé entonces cuando lo vi en estos días. Bien. Sería completar los espacios en blanco. Claro. Porque ahora tengo HelloTalk. Cake. Que es la que habíamos comentado aquí en el chat. Y esa Elsa. Que creo que son más que todo ejercicios de pronunciación. Si uno lo pronuncia bien. Como que avanza. Si no, no. Pero bueno. No lo he probado bien a fondo. Y creo que tiene parte que uno puede practicar gratuitamente. Como que hay otras partes que sí o sí son de paga. Que eso sí. Obviamente no lo he tocado. Pero bueno. Ahí luego le echaré más una mirada. Bien. Bien. Pero bueno. Creo que era esa. Completar los espacios en blanco sería OK. Se llama así Elsa. Elsa. Tal cual. Elsa. Completar los espacios en blanco sería OK. I say a word in Spain. And you have to give me an example sentence. OK. Sería OK. Yo digo una palabra en español. Y tú tienes que decirme un ejemplo. Una oración de ejemplo. Bien. 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 Say. Give. Decirme. Darme. Decirme, ¿no? Give. Darme. Decicar. Bueno, bien. Más o menos va por ahí. Bien. Bien. Next. Next. Sería completar el espacio en blanco. Sería. Sería. There has. There has. OK. Sería. There's a bookcase in the back of the classroom. Sería. Hay una estantería en la parte de atrás de la clase. Del aula. Del aula. Perfecto. 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 What pages do we have to read? Sería. What pages do we have to read? OK. Sería. ¿Qué páginas nosotros tenemos que leer? OK. Sería. ¿Qué páginas nosotros tenemos que leer? ¿Qué páginas nosotros tenemos que leer? ¿Nosotros tenemos que leer? Bien. Completar el diálogo sería. Frida. Can you say a sentence with apple in Spanish? OK. Sí. En Spanish. OK. Sería. Frida. ¿Puedes decirme una oración con manzana en español? Con la palabra manzana en español? Sería. Oh. How do you say apple in Spanish? OK. Sería. Oh. ¿Cómo se dice manzana en español? Bien. There are no examples in the dictionary. There are no examples in the dictionary. Sería. No hay ejemplos en el diccionario. No hay ejemplos en el diccionario. ¿Sabes qué es? No. C-7-4. Este término. Hola Fernando. ¿Cómo estás? Bienvenido a la transmisión, bro. Este. ¿A qué te refieres con esto? ¿Una aplicación? ¿O te refieres la palabra en sí? Ninguna de las dos, bro. OK. The bookcase is next to the whiteboard. OK. Sería. La estantería está al lado de la pizarra. OK. Sería. La estantería está al lado de la pizarra. La estantería. Acento la. Y claro. Está. Está al lado de la pizarra. Bien. Bien. Ah. Está. 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 Ah. Mira. Aquí están los acentos. Bien. Completar los espacios. En blanco sería. Please. Kiss. Help. Puede. Cosas. Ah. OK. OK. No sabía. No sabía. I don't know. OK. Please. Keep. Head the boss. Puedes llevar sus libros. Y ella puede poner. Ponerlos. Ambos en la estantería. Creo que era así. Please. Keep. Head the boss. And she can't put them off the bookcase. 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 Bien. 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 Each of you has to read something. Each of you has to read something. OK. Aquí dice. Each of you has. No. Each. Each of you has to read something. OK. Sería. Cada una de. Cada. Cada una. De. ¿Qué? Each of you has to read something. Cada una de. Cada una que tú tienes que leer a veces. A ver. Cada una de ustedes. Ah. Cada una de ustedes. ¿Verdad que podemos decir cada una de ustedes? You. Tú. De ustedes. Sí. Cada una tiene que leer algo. Claro. Cada una tiene que leer algo. Algo. Bien. Cada una de ustedes tiene que leer algo. Bien. Fernando. Cada una de ustedes. Claro. Cada una de ustedes. Easy touch. Cada una de ustedes. Tienen que leer algo. Tienen que leer algo. Bien. 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 Sigamos. Excuse me. I can't find my English Spanish dictionary. How do you say beautiful in Spanish? OK. He wants to know a Spanish word. Ella quiere saber la palabra en español. Bien. 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 In the go for that. Eh. What? Read each of the examples. Which. Each of the. Es que? Read each of the examples. Read each of the examples. OK. Lee cada una de los ejemplos. Lee cada uno de los ejemplos. Read each of the examples. Bien. 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 ¿Me puedes dar un ejemplo? OK. Sería. ¿Me puedes dar un ejemplo? ¿Me puedes dar un ejemplo? ¿Me puedes dar un ejemplo? me puedes por dios frey como no te vas a acordar can me puedes gracias fernando yo quería poner ahí can no hay can no entonces can you can you give me a sample claro me puedes dar que a claro que me ya ya a sample bien verdad o bueno puede haberlo escrito así como lo comentó fernando juan o simplemente a pero recorremos que cuando la siguiente palabra empieza con un sonido vocal si hay que agregarle la n en este caso an example can you give me an example bien 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 it's cool thank you very much sigamos la elección está en la página 12 entonces sería the lessons are on the page 12 12 la lección la yo no sé por qué puse lecciones en plural entonces claro entonces sería de lección is on page 12 the lessons are no 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 on the page 12 de paso mira como escribí 12 lo escribí mal 12 bien 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 está bien está bien está bien está bien está bien igual no iba a pasar como te dice la primera palabra en esta oración como te dice la primera palabra en esta oración sería how 16 heavens the fish word indis sen sentences é séntesis y sin según interrogación bueno bueno vamos vamos por ahí la lección está en la página 12 otra vez el action Bien, por fin, misión cumplida. No nos rendimos. Uy, esto sí me hizo pensar. Me hizo pensar esta oración en esta lección. Pero bueno, bien. Como pueden observar en este preciso momento, misión cumplida. Hemos alcanzado el objetivo del día de hoy, que sería practicar las próximas cuatro lesiones correspondientes para avanzar al siguiente nivel, que en este caso era nivel 3, corona 3 o ronda 3. Ya para mañana, gacha número 272. Como tal, estaremos acá de vuelta para seguir platicando la siguiente lección. O sea, las próximas cuatro lesiones para avanzar al siguiente nivel, que en este caso sería nivel 4, corona 4 o ronda 4. De verdad que, sobre todo las últimas dos lecciones sí que me hizo pensar bastante. O sea, la primera dos estaba como más leve, pero... De verdad, como... Ahí está, pero bueno. Misión cumplida. Y bueno, trataré de echarle una mirada a esta aplicación más. Elsa, si pueden ustedes echarle una mirada también. Si ustedes quieren, claro está. Pero bueno, de verdad. Misión cumplida. Y bueno, ya sería todo por este momento, porque ya me están esperando. Así que, sin más nada que decir, bro. Gracias por pasarse por acá. Un buen rato. Gracias a todos ustedes. De verdad, gracias por el apoyo. Gracias por la ayuda. Gracias por la compañía. De verdad. Thank you, Brimash. Por todo. Sin más nada que decir. Nos estamos viendo mañana. Nos estamos viendo. See you tomorrow. Have a nice night. Se me cuidan. Chao, chao. Se me cuidan. Chao, chao. Nos vemos. Bien. Power. Bien, bien.